Sí, Tomatamala, ¿cómo estás? ¡Cómo estás, bocucha, hombre! Te noto diferente. Sí, es que, mira, pasó una semana entera, tú sabes que yo soy muy peludo, entonces, dígeme yo, como vamos a hablar hoy día de bigotes, en esta edición bigotuda de Conocimiento Inútil, bueno, me dije el bigote, una semana, ¿cierto, Claude? Absolutamente, sí, completamente. Pero antes de eso, Conocimiento Inútil para un mundo inútil, querido amigo. Conocimiento Inútil para un mundo inútil, bigotudamente inútil. Ya cuatro mil años antes de Cristo, existen antecedentes de que la gente ya se estaba cuidando, que se afeitaba. Los egipcios tienen imágenes de gente afeitada. Los romanos, los conquistadores más grandes, al igual que los griegos, no usaban bigote, no tenían el concepto, y se cortaban el pelo. Recién, recién en la Edad Media, las tribus bárbaras, que son la mayoría germano, trajeron con ellos el concepto de usar pelo sobre el labio, y ellos cuando salían a pelear, o se tomaban un trago, decían, ¡Bengot! ¡Por Dios! Y se agarraban así, ¡Bengot! Entonces los hispanos, cuando escucharon eso, dijeron, ¡Ah! Entonces esto se llama ¡Bengot! Y de ahí viene el nombre, bigote. ¡Ya! ¡Mira! O sea, de ahí viene, era entreponerle entre pera y bigote. Sí, absolutamente. Que tiene, que tiene una equivalencia en italiano, ¿no? con la palabra moustache. Claro. El moustache. El moustache. Claro. Efectivamente. Mira. Pero es una moda, al final de cuentas, significa, no sé, estatus, significa virilidad, significa otro concepto, digamos, que solamente está en referencia a una moda. Los bigotes prusianos, que aparecen en todas las primeras fotos del siglo XIX, y las pinturas que están, están todos los sujetos con sus warififas y sus medallas que no se les han ganado, o sea, les han regalado, ¿cierto? Y el tremendo bigote. El bigote prusiano, por ejemplo, del cálcer Guillermo II. ¿Ve? Ojo, que hizo que todo el mundo quisiera usar bigote. O sea, de nuevo, está el tema que es una moda. Efectivamente. Mira, y aquí te muestro una foto con su primo, el zar Nicolás, que también se juntaban, yo creo, en alguna de su hacienda y finca, ¿quién lleva el mejor bigote? El bigote mejor cuidado, ¿cierto? Ahora, después se iba a ir a la guerra, otra historia, pero la historia del bigote de esa época significaba un estatus, la pertenencia a un grupo, significaba estar por encima de lo demás, ¿por qué? Porque yo me gané el bigote en la guerra. Todo eso, como no te inquietas, es mentira, pero no importa. Sí. Incluso, hay un tema, por ejemplo, la armada inglesa, durante 200 años, le prohibía a los oficiales afeitarse. Y eso se termina recién a principios del siglo XX por un asunto práctico para poder usar máscaras antiguas. Pero el oficial de la marina inglesa tenía su bigote, bien cuidado y bien marcado. Todo esto, en Prusia, en Inglaterra, hace que todas las castas militares en todo el mundo usen el bigote, un bigote bien cuidado, como símbolos. Así como la charvera, el bigote. Te muestro algunas imágenes y tú con tu infinita sabiduría vas agregando detalles, por ejemplo, de, bueno, hay algunas son películas, esta por ejemplo, Pandillas de Nueva York. A mí me gusta mucho Pandillas de Nueva York, encuentro que es una representación súper clara de lo que pasaba en esa época. No sé si te das cuenta que esa película sucede más o menos en la época de la independencia de Chile y el bigote del carnicero es perfecto. Después vamos a ver también que las clases más bajas tratan de imitar la moda de las clases más altas utilizando estos símbolos como el bigote. El bigote de este carnicero que es el actor Daniel Day-Lewis es casi como de caricatura, así como remilgado hacia arriba y el hombre era un, era malo, que vamos a hacer una cosa por otra, hombre. Y mira, hay otro bigote que es de la literatura y pasado al cine que es el bigote de los viejos de España del capitán Diego Alatriz de Tenorio, ¿cierto? Ese bigote de Alatriz dentro de las miles de posibles definiciones se nombra como el bigote mosquitero que también aparece en los tres mosquiteros de Duma que es un bigote muy, muy delgado y muy trabajado porque es de los viejos y sabes que ese bigote hace juego con la Toledana porque la sacabas ahí y decía Alatriz en la película y también en las novelas este es un tercio español que era una máquina de guerra que durante 150 años jamás conoció la derrota un bigote de nuestra infancia con el que nos torturaron en los libros para niños y en las películas de la primera etapa el capitán Garfield hay también otro ejemplo de bigote delgadito como de héroe o de el héroe ahora el malo utiliza un bigotito delgado es interesante porque el capitán Garfield que es como malo y es un pirata se supone que los piratas ocupan digamos bigotes más grandes entonces es un poco es un poco el símbolo contrario hay un bigote que es como como para ir a tomarse un martín y por concha pobre el club el bigote de Errol Flynn Errol sí bueno ahí entra un poco también el tema de la influencia de la moda o sea este bigotito delgado que es como el símbolo en España llega a Estados Unidos de alguna manera y se transforma como el bigote del héroe los héroes de las películas usaban un bigotito muy bonito sí un bigotito pequeñito trabajado así era como una rayita encima del lado y pariente de Errol Flynn pero por todo lo contrario pues no más es Cantinflas o Cantinflas digamos el sentido contrario un personaje que es como de clase baja que trata de aparentar que es de clase alta usando un bigote usa este bigotito que es como partido es como solamente los extremos y genera esta imagen caricaturesca que es muy es súper clara mira hay otro bigote que llama la atención por lo contrario por lo abundante que es el bigote del gran gran Mark Twain este tremendo Samuel Clemens don Samuel Clemens usa ese bigote gigante que ojo tiene un nombre se llama bigote alemán ha visto la foto de Friedrich Nietzsche también tiene ese bigote así gigante como una morsa efectivamente sí ahora esos bigotes yo no sé si serán muy prácticos porque imagina vamos a comer unos espaguetis y que vamos a comer embadurnados claro estoy lleno de cosas ¿no? claro eso yo creo que con esos bigotes la gente comía puras cosas secas galletas con una pipeta imagínate mandarte un jarrón de cerveza con ese bigote te queda húmedo y ahí entramos de nuevo los alemanes los germanos cuando se tomaban su cerveza y que dejaban esta marca se limpiaban aquí y decían Ben Gott y viene bigote otra vez pero mira este bigote yo sé que te va a tocar lo profundo de tu alma el bigote de Grucho Marx grande hagamos un Grucho Marx el que tiene que hacer un Grucho Marx a la una ya a ver señoras y señores estamos esperando en este momento la producción en Concon nuestra gente ya nos avisa que faltan minutos por favor no cambie de canal mantenga ahí está lo tenemos nunca entraría a un club donde me tengan amigos como socio grande Grucho Marx oye ese bigote tú me decías que no era bigote bueno Grucho nunca usó bigote o sea usó un bigote muy delgado él usaba un bigote falso correcto ya sí es una caricatura al final de cuenta el humor de los Marx tiene mucho sentido al respecto porque era un humor muy surreal muy loco y yo lo hago así como perfecto con el bigote de Grucho efectivamente mira otro bigote igual que uno inmediatamente trae a la memoria es el bigote que te contra gusta trabajado y estirado de Salvador Dalí sí él se captaba incluso cuando cuando era joven decía que se echaba miel y que le gustaba que las moscas revolotearan alrededor suyo porque era como la inspiración del surrealismo y la sí la bolasa y la tontera máxima pero estos bigotitos largos estos bigotitos son súper bonitos ¿te acuerdas de Paró? el personaje de Agatha Christie con un estirador de bigote incluso para que quedara así oye mira es que yo me estaba acordando de eso es como antiguamente de mi mamá por ejemplo de esa época cuando las damas se hacían lo que se llamaba la permanente entonces claro iban a la peluquería y volvían con esos tubos así y tenían que andar tiesas y tenían que dormir así ahora esos estiradores de bigote yo creo que eran los mismos o sea me voy a ir a dormir hasta luego y uno queda muy así porque no se te vaya a desestirar sí también tiene mucho que ver con los problemas del aseo en esa época imagínate esa gente no se bañaba todos los días entonces dormir con un bigote que se supone que es como perfecto y que te queda así dado vuelta y después no puedes tirarlo es un problema claro volvemos al tema de la moda por fortuna ya no es problema porque a mí me costaría mucho llegar a no no al trabajo pero sí nos juntamos a tomarnos un café y voy con un bigote pues de panchuvilla órale órale claro los bigotes de revolucionario hay como hay quien dice que todo dictador o todo revolucionario usaba bigote bueno hay no eso hay hay excepciones grandes pero de nuevo virilidad liderazgo poder evidentemente esta gente usaba un bigotón y Emiliano Zapata también usaba un bigotón que era bastante grandotote de una época de no hace mucho tiempo que significaba algo viril y varonil que es el bigote de Tom Selleck oh magnum magnum claro detectivo privado sí creo que a Tom Selleck le dijeron que se afectara alguna vez y no no quería hacerlo o que estaba protegido por que lo vayan a demandar si se afectaba era como un símbolo pero no era solamente él por Reynolds y casi todos los actores de esa época usaban usaban rondosas bigotitos como partimos con que esto es una moda quería comentarte que a mí me parece tan ridículo y absurdo que ahora esté de moda lo que se llama el bigote hipster ya está bien es una moda pero me vas a creer tú que encontré artículos para para moldearse un bigote y una barba hipster o sea más o menos cómprate estos moldes de corte y confección para que te quede así o te quede así o te quede asada y la gente se los corta venden maquinitas que no es la misma que uso yo para recortarme la barba sino una máquina para el corte hipster el único que me importa y para ser así como es el señor el general Borsay general de la unión en la en la en la guerra de secesión norteamericana y creo que tienes por ahí una imagen el tipo era tenía una era notable era así su buena patilla unía al bigote gigante hermoso fue tanto su impacto que la gente empezó a pedir el corte Borsay ya perfecto y el corte ese se llamó Borsay por uso por extensión y también por mal uso dieron vuelta la palabra y es Sideburn y Sideburn actualmente el nombre en inglés de la patilla esto es un Sideburn te imaginas llegar a una barbería por favor deme para acá queda un Sideburn pero por acá déjelo así siempre y cuando tengas pelo para poder hacerlo yo no puedo no yo sí hombre soy más peludo si yo para ver la hora tengo que soplar si no no eso es un clásico oye Claudio este programa vivotudo da para mucho más vivotudo si te parece nos anotamos de inmediato acá porque hay hartos programas pendientes uno solamente sobre barbas porque la barba tiene otro significado cierto y otra historia amigo mío conocimiento inútil para un mundo inútil cuando quieras ha sido un honorable y digo tuvo placer estar conversando contigo en esta tarde de septiembre querido amigo Claudio no quieras amigo